Cuestionan en el Senado la idea del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de instalar cinco peajes en las entradas a la capital colombiana. Aseguran que los más afectados serían los transportadores. Lo que se quiere establecer por parte del Senado de la República es si en realidad, en el contexto económico en que se encuentra el país, la capital y los campesinos que transportan alimentos desde los municipios del resto del país hacia Bogotá, sea necesario un peaje más. Esto terminaría afectando a quienes utilizan el transporte público, a quienes deben utilizar esta vía para sus actividades comerciales. Afectaría a toda esa población campesina, rural, que habita estos municipios que quedan sobre la vía, pero también a todos los que deben transportarse. Eso tiene implicaciones serias. En los próximos días, la Comisión Quinta del Senado fijará la fecha del debate en el que será citado el alcalde mayor de Bogotá.